¡Sale, papi! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, mamacita, qué rica! Si como lo mueves, lo bates y te embarro el cacahuate. ¿Qué dijiste, pendejo? ¡Ándale! Te lo bato, ahorita mismo. Enséñamelo y te lo bato. No, espérese. ¿No quieres que te dé un arrimón? ¿Entonces para qué me gritaste? ¡Compadre, écheme la mano! ¿Qué pasó, chingón? ¿No te comes todo esto tú solito? ¡Órale! Háblale a tu compadre y hacemos un trío. No, señorita, ya no siga, que me lastima. Yo nomás le dije eso porque soy albañil. ¿Y eso qué? Pues tengo que hacerlo a huevo. Si no, me corren. Mire, yo la verdad es que ni trabajo aquí en la obra. Nomás me contratan para si pasa una ceñita así como usted, pues yo le diga su frase, su piropo. Si no, me meto en pedos. Yo no sabía eso. Sí, es una pesadilla. Yo ni digo vulgaridades y la otra vez tuve que gritar ¡Se la mamo a tu novio!